Vecinas y vecinos de la hermosa comuna de Chillanviejo, soy el diputado Felipe Camaño y quiero enviarle un afectuoso saludo a todos los habitantes de esta histórica comuna, donde nace la patria, como dice el alcalde, en su aniversario 443. Como parlamentario creo que sepan que cuentan con todo mi apoyo y disposición para continuar trabajando junto a ustedes y al alcalde. Ya hemos realizado distintas solicitudes en diferentes ministerios. Por ejemplo, la reparación del mural de Piedra de María Marnet ubicado en el Parque Monumental. Mejoramiento de dependencias de la empresa de ferrocarriles del Estado en el sector de Ruca Pequena. Aumento de recursos para la reposición del Cefán Federico Puga, entre muchos otros. Todo esto para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Les hago llegar. Un fuerte abrazo en su aniversario.